En el espacio de la granja de Valladolid, Zaspain celebra a esta hora la gala de su 30º aniversario. Aprovecharán la ocasión para reconocer a aquellas personas, empresas e instituciones que les han apoyado en todo este tiempo. Enseguida regresamos hasta allí en directo. Hoy se celebra también el día de la parálisis cerebral. Los afectados y sus familiares han salido a la calle para reclamar que necesitan una vida más independiente. Lo han hecho a las puertas de la administración local, a las puertas del Ayuntamiento de la Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están los viticultores de las principales denominaciones de origen de la provincia? Han hecho hoy balance de cómo ha sido esta adelantada vendimia. La calidad de la uva es buena a pesar de las condiciones climáticas. También han dicho que cada vez cobra más fuerza el sistema mecanizado. Cada vez es más dificultoso encontrar vendimeadores en esas fechas tan concretas. Y por eso hay algunas denominaciones, como pasa con Cigales, donde se ve claramente que a pasos agigantados se va hacia la mecanización, como pasa en Rueda. Aparte de que es verdad que la diferencia en cuanto a costes de hacerlo de una manera u otra, pues es bastante importante. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la condena por delito de prevaricación a la exalcaldesa de Boecillo, María Ángeles Rincón. El alto tribunal reafirma su inhabilitación por espacio de nueve años para el empleo o ejercicio de cargo público. Y mañana, desde primera hora, desde las siete de la mañana, va a permanecer cortada la calle López Gómez. Esto se debe a que se va a rodar allí otro capítulo de la serie Memento Mori. Habrá algunas paradas de aubasa que quedarán afectadas, pero pueden consultar toda la información en su página web. Valladolid recibirá casi 172 millones de euros de los presupuestos generales del Estado aprobados hoy, de cara a 2023. Es la mayor partida de las que se destinan a Castilla y León, aunque desciende más de un 11% respecto al ejercicio anterior. Y si seguimos hablando de inversiones, el Ministerio de Transportes ya ha formalizado el contrato para las obras de la nueva playa de mercancías del Complejo Ferroviario de Valladolid por valor de 16,1 millones. Las nuevas instalaciones albergarán las operaciones logísticas que actualmente se realizan en La Esperanza y en Argales. Además, hoy la ministra Reyes Maroto ha hecho referencia a la próxima llegada de la nueva empresa de baterías que llegará a Valladolid. Dice que es fruto del interés que suscita la instalación de Switch Mobility en la capital. He tenido ya alguna videoconferencia a mi nivel con la empresa que quiere invertir en Valladolid y queremos tener una nueva visita para ir concretando este proyecto y ver con qué líneas podemos financiarlo. Se adelantó unas dos semanas en toda la provincia y en todas las denominaciones de origen. La vendimia ha sido distinta este año debido a las condiciones climáticas. Ha habido menos producción pero mayor calidad de la uva. La falta de mano de obra está provocando que cada vez más se tienda al proceso mecanizado. La vendimia se da prácticamente por finalizada en las principales denominaciones de origen de la provincia de Valladolid. Una campaña aceptable para las condiciones climáticas que hemos tenido. La falta de lluvias ha mermado la producción pero no la calidad de la uva. Ha sido un año donde no ha habido prácticamente enfermedades y donde la calidad de la uva ha sido excepcional. A pesar de su crecimiento en producción, número de bodegas y calidad de sus vinos, los viticultores de cigales insisten en el problema que tiene esta denominación de origen. Es una denominación pequeña con muy buena calidad porque tiene muchos viñedos antiguos y aquí sí que seguimos resaltando como casi todos los años que el gran problema que tiene la DEO es que no se paga por la uva lo que debería de pagarse. El escaso margen de beneficio, añadido al incremento en los costes de producción y a la falta de mano de obra, hacen que cada vez se mecanice más el proceso de vendimia. Es en cigales, precisamente, donde mayor porcentaje de uva se recoge mediante este proceso, un 70% de su producción. En Ribera del Duero es donde menos se mecaniza, solo un 15%. También es donde mejor se paga la uva. La diferencia respecto a rueda y cigales llega a superar el euro por kilo. Medina del Campo acoge el segundo encuentro del Plan de Apoyo al Emprendimiento, un programa que fomenta el autoempleo entre los jóvenes y los habitantes del medio rural. Un lugar de oportunidades en el que operan compañías encargadas de la producción, la transformación agroalimentaria o la logística. No solamente en la captación de empresas, no solamente en ayudar a las empresas y a los autónomos que ya hay, sino también en informar a todas aquellas personas que lo necesitan o que lo desean, de todas aquellas acciones que deben de realizar para fomentar o para iniciar una actividad en nuestra zona, bien sea en Medina del Campo o bien sea en los pueblos de la comarca. La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, ha detenido a un varón de 57 años sin antecedentes como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Tenía a ocho jornaleros sin dar de alta en la seguridad social en una explotación agrícola de la seca. Los empleados eran extranjeros, siete de ellos en situación irregular. Y hoy también hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena por delito de prevaricación a la exalcaldesa de Boecillo, María Ángeles Rincón. El alto tribunal reafirma así su inhabilitación por un espacio de nueve años para el empleo o el ejercicio de cargo público. También la justicia avala la decisión y la actuación del Ayuntamiento de Valladolid en la municipalización del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor. La sentencia confirma que todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración local se ajustan al derecho. Mañana la calle López Gómez permanecerá cortada desde las siete de la mañana al tráfico de vehículos debido al rodaje de la serie Memento Mori. Hay varias líneas de autobús afectadas de la uno a la ocho. El Ayuntamiento de Fuenzaldaña considera que el refuerzo que se ha hecho en el transporte que une la localidad con Valladolid es solo un parche que puede solucionar la demanda a corto plazo pero que no es una medida efectiva. Por eso piden una línea directa en las horas punta entre ambos municipios aparte de la que ya está en funcionamiento con sus distintas paradas. Los habitantes de municipios como el de Fuenzaldaña desarrollan parte de su vida en Valladolid. Muchos utilizan el autocar para acercarse a la capital de la provincia, aunque algunos en este inicio de curso se han quedado en tierra. Ha habido pasajeros que se quedaron sin poder subir al autobús de las siete y media. Esto se traduce en una desagradable situación para los usuarios. Al haber llegado tarde a clase, algún examen, haber llegado tarde al trabajo, una hora y media después de la prevista, entonces lógicamente son situaciones muy desagradables que espero que no se vuelvan a repetir. El mismo autocar que parte de Cigales y pasa por Mucientes, ya con pocas plazas, recoge a más usuarios en Fuenzaldaña antes de llegar a Valladolid. Esta situación se ha intentado corregir con el refuerzo de una línea directa a Valladolid a las 7 y 20 de la mañana. Aparentemente es un parche, pero espero que sea la solución. Piden que se refuercen con líneas directas más horas entre semana y también los fines de semana cuando el servicio baja su cobertura. Aunque la mejor solución, más que por reforzar el servicio, pasaría por cambiarlo. Un autobús directo de Fuenzaldaña a Valladolid sería lo ideal, por el volumen de población y de estudiantes que tenemos ahora mismo. Casi 2.000, bueno, casi no, pasando ya a lo de los 2.000 habitantes. La Dirección General de Transporte, a través de la empresa concesionaria, por el momento corregirá la demanda del servicio con el refuerzo de líneas en las horas punta. Cada vez se detectan más casos de problemas emocionales entre niños y adolescentes. Nos referimos a conductas autolesivas o incluso suicidios. Comisiones Obreras considera que en los centros educativos deben existir mecanismos de detección y protocolos de actuación. Y para ello, dicen, sería necesario incrementar el número de profesionales de salud mental infanto-juvenil. Es una de las reivindicaciones que ha hecho el sindicato en el balance de este inicio del nuevo curso. El inicio del curso para muchas de las familias ha sido un desembolso importante y que seguimos teniendo pocas becas, muy pocas, de muy poca cuantía, que se reparten entre familias que a veces no se necesitan. La gratuidad de los libros seguimos sin tenerla. Uno de los objetivos más importantes para comisiones es la bajada de las ratios, porque es la única manera o va asociada de alguna forma a la atención a la diversidad. Es decir, tenemos de alguna forma que mejorar la atención al alumnado más desfavorecido. Hoy, 6 de octubre, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y por eso la Federación Aspace Castilla y León ha salido a la calle para manifestarse a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid. Piden que las personas con esta enfermedad tengan derecho a una vida independiente. Yo Decido es la campaña que la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral ha puesto en marcha para reivindicar el derecho a la vida independiente. Lo han hecho en un acto con motivo del Día Internacional de las Personas con Parálisis Cerebral. Hay que visibilizar esta discapacidad. Ya es hora de que las personas con parálisis cerebral empecemos a decidir sobre nuestra propia vida. Por eso este año se ha elegido un lema en concreto. El lema de este año es yo elijo. Muchas veces las personas que tienen alrededor somos los que tomamos decisiones por ellos sin darnos cuenta de que ellos son protagonistas de su propia vida. Ellos tienen capacidad de decidir, pero es cierto que hay que darle los apoyos y las ayudas necesarias. Aunque para llegar a conseguirlo, el apoyo de las administraciones es fundamental. Sin una fuente de financiación importante es muy difícil conseguir los objetivos. Para que tengan una calidad de vida plena e independiente siempre hace falta el apoyo de la administración. Miles de personas en toda España sufren esta enfermedad y por eso actos como este se han repetido por todo el país en este día. Tordesillas trabaja ya la próxima edición de Motauros. Hoy se ha presentado esa nueva edición que se celebrará el próximo año bajo el lema Esta vez no me lo pierdo. Será del 19 al 22 de enero. Las obras en el canal de Castilla a su paso por la capital están a punto de finalizar. El llenado de la dársena ya ha concluido. Solo queda terminar de restaurar el desagüe y el dique seco que han hallado en la margen izquierda. El siguiente paso de la confederación será plantear un camino que siga y que permita crear una zona agradable para pasear a lo largo del canal. El agua ya fluye con normalidad en la dársena del canal de Castilla. Las fases de llenado se han completado y a falta de unos pequeños retoques que estiman finalizar en unos 15 días esta parte de la obra se da por concluida. Unas pequeñas reparaciones en algunas compuertas y el sellado de alguna fuga. Hemos encontrado 10.000 metros cúbicos de fango y luego salpicado de conos, ruedas, algún carrito de bebé, muchísimo material de vidrios que se ha ido acumulando con los años. Desaguar este espacio no fue tarea fácil. La prioridad era no poner en riesgo el abastecimiento de agua para la ciudad. Para eso, ya en la propia taguilla colocamos un par de tubos que pasaban por debajo con unas válvulas que nos permitían abrir y cerrarlos y los dimos continuidad por toda la margen derecha de la dársena hasta adecuarlos con la toma actual de la ciudad y así está funcionando durante todo el verano. Otra parte de la obra se centra en este dique seco, una estructura que quedó en desuso y enterrada a finales de los años 50 y que servía para reparar los barcos que por las aguas del canal discurrían. Hay algo que pretenden integrar más adelante en otro proyecto para crear un punto de interés histórico. Esta obra simplemente se ha limitado a repararlo y a descubrir qué tenemos y a darle un acondicionamiento adecuado. Habrá que ir a un segundo nivel, que ya será ponerlo en valor. Pues ya habrá que limpiarlo ya en detalle y reparar la compuerta, la compuerta antigua que ha salido. La idea que tiene la Confederación es integrarlo en un proyecto más ambicioso en la margen izquierda, pero eso será ya cosa del futuro. Dentro de ese nuevo proyecto que ya están empezando a plantear, entraría la restauración y acondicionamiento estético de este desagüe que también forma parte del compendio de obras. Todo esto con la intención de convertir todo el margen del canal colindante al barrio de la Victoria en un corredor verde que dinamice y aporte más vida a esta zona de la ciudad. Y regresamos de nuevo al espacio La Granja de Valladolid, donde Aspaim celebra en estos momentos su trigésimo aniversario. Durante la gala, Reyes Cabero, también se van a entregar reconocimientos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Sí, Aspaim siempre aprovecha esta gala anual para entregar los reconocimientos a distintas empresas o instituciones que apoyan su causa y colaboran con ellos durante todo el año. Así, a lo largo de esta gala van a recibir, por ejemplo, en Real Valladolid un reconocimiento por garantizar la accesibilidad al estadio José Zorrilla o Jesús de Fuentes, el cantante de Celtas Cortos, va a ser distinguido como amigo de Aspaim. En el apartado de medios de comunicación será Edigroup Media quien reciba el reconocimiento por apoyar todos los temas sociales que afectan a Aspaim, Castilla y Zorr. En estos momentos se está llevando a cabo una mesa redonda en la que se están analizando todos los retos conseguidos en los últimos 30 años, pero también todos los que quedan por conseguir. Según el colectivo de personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer. Es un día especial porque celebramos nuestro convenio, es 30 años donde hemos venido trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, donde hemos trabajado en materia de accesibilidad, de igualdad de oportunidades para que todas las personas con discapacidad tuvieran un buen acceso a la educación, al turismo, al empleo, al ocio, en definitiva, trabajar por lo que digo, mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Y antes de despedirnos, queremos a ustedes darles las gracias por habernos acompañado ayer en la gala de presentación de la nueva temporada de la 8 de Valladolid, con más de 142.000 espectadores y más de 300.000 impactos en redes sociales. A todos ustedes, hasta a los que nos siguen desde la pequeña pantalla y también desde Internet, muchísimas gracias. Enseguida llega Marina Marcos con los deportes. Que disfruten de la noche. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.